Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras sin preguntar? Debiste haber entrado primero y tocar la puerta o algo, o avisar que estabas adentro. ¡Casi me matas de un susto! ¡Ay, bien! Oye, ¿tú no estabas en clase? Tuve cosas que hacer. Te estoy diciendo la verdad. Tenía cosas que hacer, por esa razón no pude entrar a clase. ¿Cuándo te he mentido, cariño? Oye, jamás te mentiría. Te estoy diciendo la verdad. Eh, creo que por la ducha y todo, ya sabes qué estaba haciendo, ¿no? Porque estabas en clase. Por esa razón no te pude invitar. Ya te dije, tenía que hacer cosas. No me presiones de esa manera, ¿quieres? A ver, mmm, bien. Tenía que ir a hacer algo de alguna documentación y por eso no pude ir a clase. Jamás te mentiría, ya te lo dije. Por esta vez me creerás, genial. ¿Qué pasará la próxima vez? Oye, si sigues así, tendré que devorarte. Ya sabes a qué manera me refiero de que tendré que devorarte. Ya, basta. No me tomes así. Ok, bien. Haremos esto, ¿quieres? La próxima vez faltarás a clases y te quedarás todo el día conmigo, ¿bien? Pero no me voy a hacer cargo si te colocan una sola cara por faltar a clase. ¿Lo entiendes? Ay, ya, solamente te estoy diciendo lo que pasará si faltas a clase. No me voy a hacer cargo de ti, ¿ok? Podrás tener el mejor promedio, pero te perderás las demás explicaciones. Oye, por cierto, dime la verdad. Y era, no ha vuelto a molestarte. Solamente me quiero asegurarte que ella no haya hecho algo indebido contigo. Pero créeme, yo soy la única que puede hacer cosas indebidas contigo. Bien. Ok, te voy a creer. Ok, te voy a creer. Lo prometo. Pero de verdad, no te voy a molestar porque... Si es así, créeme que la voy a poner en su maldito lugar. ¿Estás totalmente segura? Bien, porque me aseguraría que ella toque mi novia. Ya sabes de qué manera me refiero en que no quiero que nadie te toque. O dime, quiero que me digas algo. A ver, solo encuentras algo indebido a esa... Maldita perra. Lo sé. Solamente ya sabía qué cara pondrías. Esa es una muy tierna. Ay, no me mires así. Probablemente te devoraría en un segundo. En serio, ¿quieres ver cómo te refieres? Realmente quiero devorarte. Realmente quiero hacerte mía. Pero hoy no será el día. Gente, lo diré. Voy yo con la regla y pues... Ya has de imaginar cómo me siento. ¿Qué, acaso no tenía ninguna explicación lógica? Sí, debí decírtelo, pero no quería incomodarte. Bueno, para algunas otras es algo realmente personal. Y pensé que quizás... No lo sé. Ya solamente olvídalo. Sí, lo sé. De que soy tu novia y debo de contarte todo lo que me pasa. Y tú también deberías hacer lo mismo. En serio. Te estoy diciendo la verdad. Es eso lo que tenía y por eso... No puedo hacer mucho contigo durante toda la semana. Lo siento. Por favor, prentesapártame. ¿Quieres? Bueno, sé que es algo natural, pero sin embargo... Me molesta. Sí, me molesta, no puedo... Hacer mía a mi novia por este tipo de situaciones. Bueno, podría decirse que sí me sentía un poco mal. Sí, empecé a tener un par de cólicos y eso, pero... Nada del otro mundo. No, y no me trates como si fuera una lisiada. Simplemente... Tengo un poco de cólicos y ya. No lo tomes en la fecha. Ya, ya, basta. Oye, por favor, ignoremos también de que tarare una canción de Jungkook en la ducha, ¿ok? Claramente me gusta, o sea... ¿Qué tiene de malo que lo haga? ¿En serio te sientes muy feliz? Porque créeme... Voy a devorarte por completo con esta canción. La pondré las veces que sean necesarias... Para demostrarte... A quién le perteneces. De qué le perteneces a Kang-Yuna. Y la idiota de Jiera... No tenga más opción que quedarse viendo. No me importa que esté con Min-Yae. A Jiera no le importa estar con Min-Yae o con quien sea. Solo hará... Lo que ella quiera para molestarme. Pero créeme... No me voy a molestar porque sé que los únicos ojos... Que amo de verdad me miran a mí. Y no a esa imbécil. Eso lo tengo claro. ¿Ok? ¿Quieres ver una película o algo? Ya que estás aquí... Y ayúdame a cambiarme. Lamento que no podemos hacer mucho hoy, pero... Te prometo que la próxima semana... Compensaré todo lo que no sucedió. ¿Me entiendes, cariño? Lo prometo. ¿No? Lo prometo. ¿No? Gracias por ver el video.